La presentadora no podría mirar hacia un costado ante tales novedades es de público conocimiento que el noviazgo de María Teresa Campos y Bigote Arrocet no finalizó en los términos ideales para una relación de seis años. De hecho, la participación del humorista en Secret Story avivó el fuego que ya estaba aplacado tras su partida repentina a Chile. Mucho se habló sobre la polémica ruptura. Sin embargo, hasta el día de hoy quedan muchas dudas respecto a quien dice la verdad y quien incurre en falsas acusaciones. Ahora, Bárbara Rey se sumó a la polémica tras ser captada por los reporteros en una situación bastante confusa durante el fin de semana Bigote Arrocet y Bárbara Rey acudieron juntos a una fiesta organizada por la empresaria Clara Tena en el Hotel Wellington de Madrid. Allí los famosos fueron vistos en un estado de complicidad y química que llamó la atención de todos, más que chispas, se veía magia, vivimos instantes mágicos todos los asistentes, confesó la amiga del esnovio de María Teresa Campos para el programa de Ana Rosa. Sin embargo, hay quienes no dan crédito a esta información, inesperadamente, la persona que encabezaría esta lista es Carmen Borrego. La colaboradora manifestó en Sálvame que está segura de que no existe ningún vínculo entre los actores, a mí Sofía Cristo, que nunca me ha mentido, me ha dicho que no hay nada. Asimismo añadió, si esa amistad se ha convertido en amor, les deseo que sean muy felices. Ese señor está fuera de la vida de María Teresa Campos, no nos importa nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.